Muy buenas linuceros y bienvenido otra vez más a un Screencast de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy toca, que se me ha pasado de algunos días, el concurso Saber Quienes Han Ganado Las Pegatinas de Slimbug. Slimbug es esta marca valenciana que ensambla ordenadores tanto portátiles como PC de sobremesa y que le añade Geniulinus para que la compatibilidad sea 100%. Bueno, vamos a ver todos los que han salido. Vamos a ir por aquí. Era para 5 y han votado, perdón, han votado, han comentado 8. Jojo va a tener el número 1 porque después con el random.org vamos a ver quiénes son los ganadores. Juan Arbona Colón el número 2, Diego de Zaragoza el número 3, Elaf el número 4, José GDF el número 5, Saúl Uribe el número 6, Salvador Mayordomo repite aquí dos veces, solo va a entrar con el número 7 y por último Raúl Galicia el número 8. Recordemos que las pegatinas pueden ser tanto de Powered by Geniulinus como de la tecla Super para eliminar todo rastro de nuestro teclado y que no haya ningún atismo de Windows por ningún lado. Ya me entienden ustedes. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, es la 1 y 6 aquí en Canarias del día 7, 7 del 17. Y entonces aquí voy a generar que me haga una lista con 5 integrantes del 1 al 8. Vamos a ver porque antes le di y me repitieron números, no sé qué hice mal y ahora estoy en este tipo de dentro de la página para que me pueda salir. A ver si sale bien. Vamos a darle aquí. Madre mía. Y me sale el 1, el 3, el 6, el 7 y el 8. Pues vamos a ver quién no se ha quedado. Vamos a eliminar aquí 1, 3, 6, 7 y 8. Pues vamos a ver. El 1 creo que es Yo-Yo. Pues Yo-Yo, van para ti. 1. El 2, Joan Arbona, pues no te ha tocado. El 3 habíamos dicho que sí. 1, 3, 6, 7, 8. 1, 3. 1, 3. Sería entonces Yo-Yo el primero. Joan Arbona, lo siento, no ha salido. El 3 sería Diego de Zaragoza. El 4 no ha salido. El AF, lo siento mucho. Y el 5 creo que tampoco ha salido. José GDF, a ver. Sería el 5, que tampoco. Y los últimos sí. Entonces serían para Saúl Uribe, para Salvador Mayordomo y para Raúl Galicia. Entonces todos ellos, pues tienen, tanto Yo-Yo, como Diego, como Saúl Uribe, como Salvador y como Raúl, van a tener unas pegatinas que directamente se las va a llevar el Limbu. El Limbu se las va a llevar hasta casa. Ya se pondrán en contacto con ustedes, los más seguros por aquí. Y ya les informará. A los que todavía no tengan, tenía otra, gracias al Limbu también, que con el episodio de Linux Connection con Alejandro Fernández, habíamos dicho los 10 primeros y solo hay 7. Vamos a ver si es verdad. Yo-Yo el primero, que gana doblemente. Sergi, que también tiene. El segundo. Marquez el tercero. Rodolfo el cuarto. Maiket, Maiket, sería el quinto. Paco Ávila el sexto. José David Barrio el séptimo. Y el octavo sería Jesús. Pues faltando aquí, que nada más es poner cuál es el Limbu, el modelo de Slimbu que más le gusta y el motivo del porqué, ya directamente van a tener unas pegatinas. Pues yo no sé si no lo habrán oído bien el episodio, pero bueno, que aquí tienen regalos seguros. Y gracias, repito, a Slimbu. Pues nada más por mi parte. Animarles a seguir escuchando. Y este verano alguna que otra sorpresa también tendré para ustedes. Estén atentos. Un abrazo muy fuerte al Linuxero. Hasta otra. Chao. Chao.